No hay que ver más cierto que este antioqueño no se varía Por liso que esté el terreno en cualquier parte se para En cualquier parte del mundo tú eras un antioqueño Y por duro que esté el barro lo verás siempre de mi sueño No hay profesión que no sepa para él no hay cosa rara Lárguelo en el polo norte si antioqueño no se vará No hay profesión que no sepa para él no hay cosa rara Lárguelo en el polo norte si antioqueño no se vará Cuando subieron los gringos hasta la luna a explorar Se encontraron con un paisa que lo salí a encontrar Yo digo miren señores señalando con la gorra De mi negocio les tengo frijoles con majamorra No hay profesión que no sepa para él no hay cosa rara Lárguelo en el polo norte si antioqueño no se vará No hay profesión que no sepa para él no hay cosa rara Lárguelo en el polo norte si antioqueño no se vará De la verdad Cuando subieron los gringos hasta la luna a explorar Se encontraron con un paisa que lo salí a encontrar Yo digo miren señores señalando con la gorra De mi negocio les tengo frijoles con majamorra No hay profesión que no sepa para él no hay cosa rara Lárguelo en el polo norte si antioqueño no se vará No hay profesión que no sepa para él no hay cosa rara Lárguelo en el polo norte si antioqueño no se vará No hay profesión que no sepa para él no hay cosa rara Lárguelo en el polo norte si antioqueño no se vará No hay profesión que no sepa para él no hay cosa rara Lárguelo en el polo norte si antioqueño no se vará